Bueno gente, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dream Man y continuamos en Day in Light. Epa, no me persigan ya, eh. En Day in Light dejamos el episodio pasado que bueno, lo hemos terminado, hemos completado la campaña principal, gente. Y le dije que le iba a decir un secreto. Y el secreto era, porque le dije también que me dijeran si quieren que suba los TLC o no. Yo ya me jugué tantos capítulos ya y me demoré tanto en pasarme la historia que man, me voy a pasar los TLC. Da igual, lo que pasa es que estoy grabando esto antes de publicar el último capítulo, entonces claro, voy por adelantado yo. Entonces claro, lo voy a jugar y vamos a empezar en el orden, ¿ok? Vamos a empezar primero con el tema de la... de este, de la prisión, ¿ok? La prisión de Haran. Vamos a jugar este, prisión de Haran, que no pude ver el año en el que salió. Lo único que sé es que está el restaurante de TLC, que es este TLC, junto con este. Vamos a hacer, este salió primero, luego la horda de Bozak y luego Hellrite. Pero la prisión, no sé, creo que es parte del juego, no sé, o de la edición última. No lo sé, gente. Vamos a jugar esta de primero y veremos qué onda, ¿ok? Es una zona que está aquí cerca. Eh... y gente, no olviden también apoyar estos... estos TLC. También vamos a jugar el The Following, que me lo han dicho también en los comentarios de la campaña cuando lo estaba pasando. Y... eh... y eso, gente. Es putamen. Deme un segundo, un segundo, un segundo. ¿Aló? Chao. Lo siento. Es importante. Pero al final no. Ahí tearon. Eh... y eso, gente. No olviden también seguirme en Instagram, que está en la descripción. Y... Espero que haya disfrutado de estas series. Suscribirse al canal, hijo, porque solamente el 19% de las personas que ven mi video está suscrita. Y eso está. Ah, pero esto ya sé dónde está, por mano. Esto está... Esto está acá arriba. Está en la otra parte. ¿Por qué no puedo tirar el gancho, man? Está aquí. Está en Barrios Bajos, ¿saben? Y aquí está el estadio. Vamos a jugar este DLC. Después vamos a jugar Cuisine y Cargo. Después la Horda de Bossar. Después Hellrake. Y después el The Following, ¿ok? Van a ser episodios diferentes, ¿ok? Bueno, depende si me demoro mucho. Obviamente van a ser más episodios. Cosa que no creo. Pero... Pero por si acaso. ¿Saben voy a dejar esto de la dependiente? Ah, no tiene. Dependiente, ¿no? Ahí de pendiente. Y este tiene cosas aquí, ¿o no? Me las ya... Ya, ahí nomás. Más despacio, tú. Vamos a ir. Man, creo que se me está echando a perder el... El botón del mouse. Supone que... Man, ¿qué estoy haciendo, bro? ¿Qué estoy haciendo? Tenemos que ir a dormir, vieja. Es aquí, pero... No sé exactamente, man. Nada aquí. Mira que paso de hacerlo de noche. O sea, si hay algo que no quiero hacer, es esto de noche. Y bueno, hemos vencido a Ryze, que era lo importante. Vamos a ir al barco de la prisión. Vamos a ir al barco de la prisión. Vamos a ir al barco de la prisión. Vamos a ir al barco. Cuando ando en zonas puras. A ver, porque hay tanto zombie aquí. No. No. Chau, petez. Por acá, ¿no? Espero que no sea en el... En el puente, porque si no... No, es por acá, es por acá. Tengo que irme, ¿no? Ir a la presión. Vamos. Vamos to the Prision. A ver. Suspréndeme. Les gustan las prisiones a estos juegos. O sea, en el... En el Dead Island igual terminas en una prision. Ahora te paso la armería de la prision. Ok. ¿Qué hora es? No hay mapa. Mapa no es disponible. Eh... Me asusté. Quiero estas cosas, mano. Tenemos compañía. Espérate. Ahí está. What the fuck? Pero hermano, bro. Me estoy curando, vieja. ¿Cómo te haces esa estupidez, bro? Si te estás curando, por favor, al menos hasta inmune o alguna mierda. ¡Holy shit, bro! ¿Qué hago, hermano? ¡Bro! ¡Ey! ¿No tengo balas? ¿What? ¿No que había comprado balas? Pero hermano, ¿de dónde mierda me disparan? ¡Oh, shit! ¡Rápido, rápido! 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 Tiempo dividido, y eso, me esta jodiendo que es con tiempo ¿Hacés algo? ¡Detenedlo! Tengo la munición No creo que sea con tiempo esto, si Ay dios mio Esto se transforma en Call of Duty, eh Mierda Esta la armería ¿Donde esta, man? Se supone que es de allá, pero... Estoy quedando sin balas así. Oh, sí, me quieren rodear. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo para que quede registrado? Encima cuando estoy con la ganzúa ni siquiera se para. Podría venir acá con el gancho de una, ¿saben? Es super rápido, tiempo dividido, ah, genial. Todavía que no era para acá, por el momento que escucho algo grande. Tengo que cortar esto, arriba. Voy a venir por acá. Oh, shit. Oh, man, pensé que venía alguien. La puta música vieja. Y otra vez con el tiempo dividido. Ah, este es donde bajé antes, pobre. Qué puto miedo. Qué puto miedo, eh. Y a ver. Nada aquí tampoco. Ah, sí. Vamos a dar el cuchillo de ahí. Ni siquiera los puedo lutear. No los puedo lutear, man. Qué carajos, pero si esto es fácil, bro. Eh, ganzuas. Eh, de acá no hay nada más. Solo la ganzúa, really, bro. Ay, Dios mío. Oh, shit, bro. La puta madre, mon. Casi me muero de... No lo supo. No lo supo. Pero es por acá, por mano. ¿Cómo llego ahí? Ah, por acá. Tiene un balde en la cabeza. Man, dice que es acá. Pero no me deja pasar. Bien. Bien. Holy shit. Man, la música me pone ansioso, eh. Riddick no es aquí. ¿Para qué me hacen abrir si no es aquí? Puta, ¿volví a bajar? Que carajos. Para acá no es. Para aquí abajo no es. Aquí tampoco. No es. Aquí es. Mierda. Mirad, no es efectiva. Ah, pero tampoco es para acá. Ah, si para acá. No sé para qué me hacen abrir. Voy a abrir estos y... Si. Y al final... da igual. Nada, bro. Nada. Increíble. Nada. A ver. Nada por ahí. Aquí. Se supone que tengo que llegar a la Almería, pero uff. Aquí parece que va a haber pelea. Se viene. Se viene. Se viene. vengan para otro tipo de oreja. Lo que pasa eh. Ah, no tengo balas, ¿verdad? ¡Cúrate! ¿No me puedo curar? Estoy muerto. Pero es que, man, en serio, bro, de verdad, vieja, de verdad. Cuatro mil puntos menos, man, me estoy quedando sin puntos de mierda, bro. ¿Qué? 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 En serio, de verdad, bro, en serio, en serio, are you fucking kidding me, bro? Are you fucking kidding me, bro? Me estás jodiendo, hermano, me estás jodiendo. De riñones, botiquín naturales, estos son los otros. Man, en serio, me voy a quedar al final sin botiquines, creo yo. Así como va la cosa, está hardcore, está bien hardcore. Bro, espero que los zombies y la gente que esté ya no estén, man, espero. Espero que ya no estén, bro. Porque si no, man, va a ser súper triste. Aunque al menos ya me sé el camino, pero aún así. No me voy a abrir nada tampoco, ¿sabes? Ni voy a ir de cabeza nomás. Bro, qué triste. Ya voy. El tema es que no tengo balas, ¿sabes? Ah, mira, no están. Esto es bueno. Bien, 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 bien Ah, genial Mierda, puta Era por este sitio Era aquí para arriba, bro Ven aquí Ah, otra vez Vengan para acá, ¿no? Los zombies Vengan Vengan Ah, son demasiado, bro Un, dos, tres, cuatro Ah, mira ¿Qué haces tú aquí? Yo uso camuflaje nomás Que siento que estos no me van a dejar nunca en paz Me siguen Pero no vengan por atrás, todo bien Mal, me voy a quedar sin el puta arma La piqueta poderosa ¿Qué tal será? No, man es muy lenta Voy a usar este sable Voy a hacer algo Voy a hacer Lo disponible El espada de voy fantástico Con este, ¿no? Me quito de la habilidad Pero me da manejo Uf, me da mucho Sable a curva Agito superior Con ese Ahí lo voy a mejorar Lógicamente También Le voy a poner Este, rey Le voy a poner también Esto, manejo de la habilidad templario Le voy a poner Durabilidad a full Vamos, gitano Aplicamos los cambios Y usamos Oye, esta es distinta, ¿eh? Un espada de voy fantástico Se supone que era una os Era una os Se supone Ni puta idea Pero yo los voy a matar ¿Qué carajos? ¿Quién hizo eso? ¿Quién me hizo ¿Quién me hizo Ese daño? El otro, ¿no? Pudrete Man, esta espada Está guapísima Está muy guapa Esta puta espada Pero es mejor que la otra Que tiempo dividido Man, déjate de correr Oh, shit Degracias humanas Degracias humanas Ya sé que si me muero Estoy jodido, ¿eh? Ay, Dios mío No, no, lo voy a esperar aquí Lo voy a esperar aquí En esta entrada no pueden pasar Oh, ¿y ese? No No, 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 no No, no Vengan aquí, asquerosos. Están abajo, pero ahí vienen. De a poco. Hombre, en el otro casi me mata, hermano. Cúbrate. Me voy a curarme. Mierda. No. 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 Me quedé sin balas. Are you fucking kidding me? Y ahora como los mato a esos? Uff, estoy jodido eh gente. Puedo usar esto. Que no sé si haga algo, pero. No. 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 No, creo que no. No, no, no. No. No, no. Ah ya Voy a llegar por acá porque no tengo El gancho Man, me quedé sin balas en la escopeta ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Me murió? Uff, man, no sé qué voy a hacer ahora, vieja Si me aparecen mal, de hecho estoy jodido No, no estoy jodido, no estoy jodido, no estoy jodido ¿Puedo hacer otra, Pupro? Ah, pero es que no tengo balas igual Está mal, no tengo balas, bro Si es el tema, son las balas Si que no me acuerdo por dónde era, por aquí Uff, man, estoy super jodido, vieja Estoy jodidillo Man, por favor, quiero balas No quiero putas ganzúas Y ya sé que no puedo escapar Tengo que pelear no más porque siempre Después quedan Hay que, ¿cómo se llama? Hay esta cerradura, ¿saben? Voy a abrir por si acaso Por si hay balas por acá Cosa que dudo Tengo que quedar con Bueno, igual No sirve de nada, compras Oh, shit Me falta un nivel de potencia nomás para tener el máximo Uy, tengo que arreglarla 600 ¿Qué hora es? ¡Holy shit, bro! ¿Una ganzúa me van a dar, en serio? ¿Y ahora cómo paso por acá? ¿Cómo paso por acá, hermano? Por acá arriba, ¿no? Tendría que salir de alguna forma O abajo O arriba No hay nada ¿Tendría que pasar por acá? El tema es que si me muero estoy jodido, ¿saben? Ah, pero tengo esto, ¿saben? No ¡Sube! ¡Mierda, puta! Yo creo que si llego, ¿no? Puedo usar la linterna Mierda, man, tengo puto miedo De los grandes, básicamente, de que me maten Porque ya no estoy como en la ciudad Que puedo aparecer ahí en el punto de control No, 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 aquí no Aquí me juego nomás Ascensores Bien, no hay nada por acá Por acá es el camino Ay, Dios mío, tengo que seguir subiendo Ay, Dios mío Exit, dice Ya, pero esto no me gusta Vengan aquí Vengan nomás, vengan nomás Los espero Eh, sí, ponen en posición ninja Ponen en posición ninja Oh, shit Son dos, ¿no? Son dos ¿Ahora cómo los mato yo? Ah, tengo una idea Arco ¿Será nomás con el arco, no? Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Oye, ¿y si te mueres? 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 Oye, bro, muérete Prefiero mil veces estos a los otros Saben que saltan Que son ágiles Que los otros son muy ágiles Y son fuertes, bro Oye, mano, no te vas a morir Oye, 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 no te vas a morir Lo saca Oye, se que nos van a morir ¿Qué carajos? Oye, no te vayas ¿Tenieron más? ¿Tenieron más? Ah, genial Oh shit Ah, perfecto Tengo un problema, aquí hay gente Uno menos Bien ¿Qué hay ahora? Nada genial ¡Mierda, puta! ¡Mierda, puta! ¡Mierda! Mata a la última aliada de infectado ¡Mierda, es la última, bro! ¡Ah, genial, bro! Genial, me encanta Hermano, eso es falso, eh ¡Mierda! ¡Mierda, blanca, jirosos! ¡Mierda, blanca, jirosos! ¡Deja de esquivar, animal! Tengo miedo de que sigan viniendo más, ¿saben? Cada uno solo, ¿no? ¿Cierto o más? Es uno solo, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Pero man, tírate acá, acá, acá. Puta madre. Ah, perfecto. La esquivo y me da igual. Ah, pero bro. Genial. No entiendo nada. No entiendo nada. Ven aquí, ven aquí. Ahí, lo maté. Recompensa de aprendiz desbloqueada, ¿y eso? Recompensa de aprendiz. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa recompensa de aprendiz? A ver. Aprendiz. Recompensa de aprendiz, me decía. Pero no me decía diseño, me decía recompensa. No, 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 pasa, pasa. No, 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 no. Vamos, rápido. Recojo esto y esto. Vamos, pero qué botín de mierda, eh. Uff, qué intenso. Y ahora me voy. Visión de Harran, ya la hice, bro. La puta hice la visión de Harran, vamos. Listo, prisión de Harran, lista, man. Lista, me despido de la prisión. Chao, nos vimos, voy a comprar balas y ya está. De hecho voy a comprar balas, man. Pero bueno, yo creo que vamos a dejar aquí este DLC. Ehm. Voy a comprar balas, qué sé yo, aquí. Espero que tengan balas aquí, ¿saben? Por cierto, ¿qué hora es? A ver. Es de mañanita ya. ¿Qué haces, hijo? Es mega retarded, ¿no? A ti te dicen... Ya está. Acá tiene que haber una... Una tienda. ¿Qué pasa con los mordedores? Están vivos o no? No están vivos. No vuelvas a hacer. Ya, este tiene un mazo, que no me gusta. Uh, este machete me gusta. Ay, no hay espacio libre. Vamos a venderle esto. No. Se lo vendo. Se vendo este ya. Se vendo... La piqueta. La escopeta. La pequeña navaja. Uy. La pequeña navaja, no. Está buena. Tengo eso. Y te compro... Estas cosas. Cabre eléctrico, aerosol, componente, hoja, pilas, flechas. Unión de escopeta. Toda. Unión de pistola. Unión de rey. Toda. Americana. Ya está. Tengo una ganga para ti, amigo. Gente. Nos vamos de aquí. Siguiente misión. Eh... Hicimos ya la prisión de Haran. Perfecto. Así que ahora... Nos vamos a ir a hacer la misión esta de Cuisine. De Cuisine... Y carga. Y carga. Que serían estas. Cuisine y cargo. En inglés. Así que nada, gente. Nos vemos. Un abrazo. Y... Bye bye.